Si yo te amo tanto lango, no puedo morir, no se va ¿Tienes que ir conmigo porque yo me estoy grabando, no estoy jugando cuatro ¿Serio? Si Que me estaba hecho rara No quiere huir me quedé ya Yo tengo bailado, de ahí me quiero No te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión.